Lo que pasa es que las contaminaciones al ambiente también tienen unas afectaciones sociales que terminan siendo fuertes. Pero un poco miremos el análisis de la contaminación nacida desde la refinería de Esmeraldas. Por supuesto, no solo esa es la única contaminación que acá tenemos, sin embargo se entiende que es la más fuerte que experimenta la ciudad de Esmeraldas, pero conviene entenderla. A ver, contaminación emanada por la refinería, y entonces hay dos grandes vertientes que son las que originan esta contaminación. La una por la emanación de gases. Acá nosotros observamos una gran, la TEA que le denominan, ahí hay una mechita que todos los días está en combustión permanente, pero esta emanación de gases se produce por la quema de los residuos petroleros y obviamente no se queman todos de forma eficiente a consecuencia de una poca capacidad que tiene la planta procesadora o eliminadora de estos gases. Pero la otra forma de contaminación fuerte que tiene la ciudad de Esmeraldas tiene que ver con la liberación de dióxido y monóxido de carbono. Esto está pegado directamente, ligado directamente al parque automotor. O sea que si usted tiene en Esmeraldas 20.000 carros, no sabemos o por lo menos yo no sé cuántos vehículos tenemos exactamente, pero si son 20.000 vehículos en Esmeraldas que todos los días se abastecen de gasolina, son 20.000 vehículos dedicados a generar contaminación ambiental. Alguien dirá, pero ¿cómo? Si es gasolina lo que se suministra. Preciso. Es exactamente la gasolina en Esmeraldas que a consecuencia de un bajo octanaje, indudablemente muy mala calidad. Entonces hace de que la falta de una refinación mucho más eficiente, a falta de elevar su nivel, su calidad, pues sale una gasolina de muy mala calidad con alta capacidad de contaminar y generar dióxido de carbono y monóxido de carbono. Y allí pues la emanación de una serie de minerales al organismo, como el caso del plomo, por ejemplo, ¿verdad? Que es fácil a que si el día de mañana en Esmeraldas se hacen estudios, poder determinar de que hay una alta pertinencia de plomo en la sangre de la población. Entonces ahí tenemos las dos formas cómo se genera la contaminación desde la refinería. La primera, como digo, la emanación de gases. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Según nos han dicho que cuando hace 40 años ya que se creó la refinería, también se determinó cuántos barriles de petróleo podía procesar la refinería. No eran más allá de 40.000 barriles que podía procesar diariamente. Y actualmente tenemos que la refinería procesa 110.000 barriles de petróleo. Tres veces más. Pero la capacidad de la planta para eliminar los gases tóxicos que produce la refinería no se la aumentó. Se sigue haciendo con la obsoleta, con la vieja, con la desactualizada planta. De un lado eso, pero de otro lado no se olvide que a partir de la existencia de la ampliación, diríamos, de la explotación y de la producción petrolera, pues a partir del oleoducto sería. A partir del oleoducto, el año exacto no recuerdo, pero el oleoducto se construyó para transportar crudos pesados. Y lo que se está dando es que por el mismo oleoducto, donde se transporta crudo liviano, por ahí mismo se transporta crudo pesado. Entonces, esta mezcla es la que recibe la refinería de Esmeraldas y esa planta que tiene una baja, que no fue diseñada para procesar crudos pesados, está haciendo un doble, un triple trabajo. Y por supuesto, por mucho que quiera procesar los productos, no los procesa bien. Y allí tenemos la obtención de una gasolina de baja calidad y también tenemos que el aumento de la producción petrolera, pues nos está provocando contaminación. Yo le decía, alguien dirá, pero Nelson, ¿qué tiene que hablar en los temas ambientales? Creo que sí estoy autorizado para hacerlo por mi condición de mis estudios realizados en temas ambientales, obtendo una maestría en gestión ambiental. Sin embargo, nos interesa entender o analizar a partir de esto los efectos sociales. Y los efectos sociales tienen que ver con la salud de la población. Y ahí entonces tenemos que los gases que elimina la refinería se reflejan todos los días en la garganta de la población. La gente pasa con una ardencia aquí permanente en la garganta, pasa con una congestión nasal, pasa con una irritación en la faringe. Y obviamente que todos estos elementos que estamos señalando terminan con una afectación pulmonar que también pueden reflejarse en afectaciones al corazón, con temas cardíacos y todo eso. Entonces, no se los ve, pero están allí. Es pertinente que en Esmeralda la gente permanentemente esté con gripe. Entonces, las afectaciones están allí. Y esto se expresa de dos formas. Cuando los gases están, cuando hay unas descargas fuertes, entonces el olor se percibe, latentemente se percibe ahí el olor a huevo podrido. Pero no necesariamente tiene que salir ese olor para entender de que hay emanación de gases y que ahí está la contaminación. Lo que pasa es que los gases son incoloros. Son inodoros en un momento dado. Usted no los ve, pero los puede percibir en el olor o también los puede percibir por los efectos. Nelson, este es un tema bastante complejo porque está, usted ha dicho, la contaminación porque se genera a través de los combustibles, refinería, termoesmeraldas. Esos son los mayores problemas que hay. Para corregirlo es muy complejo. No creo que sea complejo. Mire, la refinería esmeralda es lo que necesita, o sea, se aumentó la producción petrolera. Y eso lo entienden los trabajadores de la refinería y lo entienden los técnicos. Se aumentó la producción petrolera. Era entendible que iba a aumentar la cantidad de residuos químicos. Y los residuos químicos, la única forma de eliminarlos es quemarlos. La cantidad de azufre que generan estas plantas es inmensa. Ese y otros químicos más, pero tienen que ser quemados. Entonces, como digo, si usted aumenta la producción petrolera, también tiene que aumentar la capacidad de eliminación de residuos sólidos. En este caso, residuos químicos, perdón, de desechos. En este caso tenía que aumentar también la capacidad de la planta para la eliminación de estos gases. Aquí, un poco remontándonos a la historia, porque he conversado con algunos trabajadores petroleros, me dicen que en el gobierno de Sixto Durán-Ballén hubo una empresa llamada Técnicas Reunidas que se le había dado la responsabilidad, contrató la construcción de una nueva planta procesadora de residuos químicos, ¿verdad? Pero esa planta nunca se la terminó. Y es una planta que está ahí en abandono. Y esa sí tenía, no puedo hablar de cifras exactas, pero sí tenía la capacidad para quemar, para eliminar la mayor cantidad de residuos posibles. Ahí está el detalle, Nelson. Es que este justo, este tema de la contaminación, ha servido para que se limquezcan otros. Ha habido tantos y cuantos negociados. En los videos anteriores, usted sabe que hay algunos por ahí presos. Nuevos ricos, sí, algunos que están presos, otros que están huyendo. Entonces, no se ha invertido como tiene que ser, porque recursos hay. Han existido recursos, pero se los han llevado. A mí me parece, Fabricio, que lo que no ha habido es buenos diagnósticos. Y no ha habido buenos diagnósticos justo por esto de la corrupción en el Ecuador. Conversaba con expertos, y me dice que aquí en Esmeraldas mismo hay técnicos, pero de clase A, ex trabajadores, incluso petroleros, que podrían poner a funcionar perfectamente esa planta que venga abandono. Imagínese, desde el gobierno de Sixto Gran Vallen, estamos hablando por lo menos de unos 20 años. Más o menos. Desde ahí está abandonada esa planta, pero los técnicos sostienen de que esa planta sí se la puede rehabilitar y se la puede poner en funcionamiento. O sea, el manejo carburífero en el Ecuador ha sido de altísima irresponsabilidad. El manejo de la refinería, pues, ha estado pegado a eso. O sea, y yo digo, nuestros legisladores, si algún día un Fabricio Alvarado o Nelson Valencia llegara a ser asambleísta, nuestra propuesta sería esa. O sea, ir, créame que iríamos a un verdadero plan de fiscalización para legislar de forma retroactiva. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no se terminó esta planta procesadora? Pero ya se los quemaron, ya están quemados esos documentos. En la contraloría usted sabe que se quema todo allá. ¿Qué vamos a pedir de todo? ¿Usted cree que puede haber eso desde ese tiempo? En todo caso, la población tiene que entender cuál es el origen de la contaminación y que eso tiene solución. En última instancia, si es que no quieren reparar lo que está, porque se aduce que el país no tiene dinero y con poco dinero de lo que generalmente proyectan los presupuestos, esa planta podría estar en funcionamiento y Esmeraldas habría resuelto un problema grave. De todo esto, Nelson, tan irresponsable. Hay unos cuantos ricos y la mayoría del pueblo esmeraldeño contaminado y enfermo y sin recibir recursos para ahora. Así es. Y ahora el gobierno está hablando de algo muy bueno, por cierto. Está hablando de aumentar la producción petrolera a un millón de barriles diarios. El aumento de esa producción petrolera implicará también que va a aumentar la producción de derivados y en el aumento de esa producción de derivados, por supuesto que va a haber un aumento de residuos tóxicos y químicos de la refinería, pero sin tomar en cuenta estos factores. Yo sí sugiero, sugiero a los ex trabajadores petroleros que ya no están sujetos a que lo multen, a que lo sancionen, a que lo voten de la planta, a que armen un gran colectivo, se conviertan o en asesores de la política hidrocarburífera, de la política ambiental en Esmeraldas, o constituyan un frente de resistencia para proteger a la población. Yo siempre vi, por ejemplo, a mi amigo Marcos Pulla en estas cosas saludables, Marcos, con otros ex dirigentes y trabajadores petroleros, esas cosas pueden retomarse y hacer una voz de orientación o una voz de resistencia para ellos orientar lo que tiene que hacerse en Esmeraldas.